La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que se aplicó un tratamiento al agüegüete plantado en Paseo de la Reforma para fortalecer las raíces del árbol y promover su crecimiento. En un comunicado de prensa, la Sedema detalló que tras realizar una apertura en la tierra, a un lado del cepellón del árbol, se corroboró que las raíces del agüegüete de 20 años responden de manera correcta, ya que se detectó la formación de pelos absorbentes, cuya función es adquirir nutrientes y agua para trasladarlos a la parte aérea del árbol y así permitir la formación de un nuevo follaje. Agregó que al agüegüete donado por los viveros regionales y el vivero Los Encinos, se le aplicó un tratamiento a base de polvo humectable, preparado con agua, que al entrar en contacto con las células de la raíz, promoverá más rápido su crecimiento y vigorización. Se prevé una segunda aplicación en aproximadamente 20 días. El proceso de adaptación del árbol de 12 metros se retrasó por diversos factores, como el ocurrido el pasado 7 de junio, cuando un automovilista se subió a la glorieta y se impactó con uno de los tensores colocados para mantenerlo hasta su plano enraizamiento, lo que hizo que el agüegüete se moviera en el impacto. Otro factor es el cambio de clima, ya que las temperaturas en la Ciudad de México son distintas a las de Nuevo León, donde vivió 20 años, lo que al árbol podría interpretar como invierno. Sedema detalló que los crecimientos nuevos de raíz y los cambios de coloración de las hojas a tonos verdes reflejan que el agüegüete está vivo. Su periodo de adaptación continúa y se espera que en los próximos días broten nuevas hojas en las ramas. Cabe recordar que, previo a la plantación, el suelo de la glorieta fue sustituido y recibió tratamiento preventivo con la aplicación de biológicos para garantizar el buen desarrollo del agüegüete, así como enraizador en el cepellón del árbol para estimular el crecimiento de las nuevas raíces.